Según la tradición hay que abrir los brazos, extenderlos hacia el cielo y recargarse en energía. No nos espera sino este poquito, más tres y más más. Háblese un poquito el idioma manito y listo, órale, la neta que te dejan entrar. Hola mis amigos, pues ya se imaginarán donde estoy. Hoy estamos por acá en Teotihuacán, estamos en las pirámides del sol, la imponente pirámide del sol que está acá en la parte de atrás mía. Y hacia ese costado van a ver la pirámide de la luna. La pirámide de la luna. Vamos a ver si hay la pirámide de allá un poquito más atrás. Allá está la pirámide de la luna. Estamos en este sitio sagrado, por así decirlo, arqueológico de México, de Ciudad de México. Estamos más o menos a casi que dos horas de Ciudad de México, dos horas y treinta minutos del centro del Zócalo para ubicarlos. Es un sitio muy turístico, muy visitado y que tiene muchísima historia. Algo que leía por ahí, que fueron construidas entre el año 100 y el año 605 después de Cristo. El reto de hoy es llegar a la cima de la pirámide del sol. Y además que hice la tradición que es un sitio donde puede uno recargarse de energías. Me imagino que recuperar las energías que gasta uno en esa medio sumidita. Son aproximadamente 65 metros de altura que tiene la pirámide. Estamos subiendo la pirámide del sol. No les prometo que vaya a ir a la de la luna. Y hasta este punto, que hasta ahora estamos empezando la subida. He contado 120, bueno, 118 escalones. Vamos a ver cómo nos sigue. No nos espera sino este poquito. Más tres y más, más parecidas. 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 Más tres y 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 más parecidas. Gracias por ver el video. ¿Cómo la ven amigos? Que llegamos a la cima de la pirámide del sol. 163 escalones conté. Espero no se me haya pasado ninguno o haya contado de más del cansancio. Me demoré, para ser exactos, 16 minutos con dos descansitos en dos de los balcones que tienen esta pirámide. Según la tradición hay que abrir los brazos, extenderlos hacia el cielo y recargarse en energía de nuestro padre sol. Son algunas de las creencias y los mitos de los aztecas, quienes eran los dueños de esta ciudad. Un paisaje muy bonito, un paisaje bacano, es un paisaje chévere. Bastante gente, bastante extranjero. Un sitio por conocer, se me había olvidado contarles. El ingreso tiene un valor en este momento de 70 pesos mexicanos. El estacionamiento 80 pesos mexicanos también. Algo curioso, quienes tengan carnet, carnet de docente o de estudiante mexicano, no pagan. Y los días domingos, cualquier mexicano o cualquier persona que se haga pasar por mexicano. O sea, si hubiera venido un domingo, no me había podido pasar desapercibido, que soy colombiano. Me habían cobrado, pero los domingos es entrada totalmente gratis para los mexicanos. Así que, si vienen sin dinero, sin lana, como dicen acá los mexicanos, simplemente échesen un órale a la entrada y van a entrar gratis los domingos. Aquí me encontré unos amigos mexicanos y van a hacer una invitación a todos los seguidores para que vengan al parque Teotihuacán. Somos del grupo Corredores del Parque de la Colonia Miguel Hidalgo, Delegación Tlagua, México, DF. Los invitamos a todos. Aquí estoy con mis nietos. Vengan, es una maravilla. Esto es parte de la cultura azteca, ¿verdad? Correcto. Esto es milenario, ¿no? Esto es milenario. Tenemos miles y miles de años y mucha gente, desafortunadamente, no conoce esta cultura. Los invitamos a que vengan a conocer todo esto. Adiós, parceros. Adiós, parceros. Bueno, aquí vamos ya llegando otra vez, recargados del Padre Sol en la pirámide. Pirámide. Vamos a ver si... Yo creo que sí tenemos energías para ir hasta la pirámide de la Luna. Vamos a ver si alcanzamos a hacer el recorrido hasta allá. 177. Me dieron 174 escalones bajando. No, 247. ¿Cuántos? 247. 247. Yo creo que me comí unos. Me comí algunos. 245. ¿Cuántos? 231. 231. Miren, esto les dio distinto. Pero bueno, comprobado por alguien que sabe que es de acá 247 escalones. 65 metros más o menos de altura que tiene la pirámide del Sol. Y aquí vamos a encontrar jaguares también. Está chévere. Hay harto mercado, harto souvenir para comprar. Y allá nos saludan. Así que, señores, la invitación para que vengan, visiten 245 escalones. Comprobado ya. Yo no sé por qué me comí barrios. Bueno, les dije que no sabía si sí o si no. Pero aquí vamos en tres manos subiendo la pirámide de la luna. Son más poquitos escalones porque ya son más de las 5 de la tarde. Son casi las 6 de la tarde. Así que ya no nos dejan subir sino hasta cierta parte. Así que ya vamos a subir solamente hasta la mitad de la pirámide de la luna. Pero sí es fijo que si eres mexicano, tienes carnet de docente o de estudiante, puedes ingresar gratis. Y los domingos ingreso gratis también para todos los mexicanos. Así que si te quieres colar, no tienes plata o dinero, simplemente es que hables un poquito el idioma manito y listo. Órale, la neta que te dejan entrar gratis los domingos. Señores, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este recorrido. Así que no se les olvide suscribirse, activar la campanita y darle un like a este video. Chao, chao. Nos vemos en otro recorrido. Chao, suerte. Chao, chao.